Estaba recogiendo a mi esposa en su trabajo. Yo iba en mi taxi verde. Unas personas llegaron y me bajaron. Y desde ese día, mi familia no sabe nada de mí. Conoce mi historia. Hola, mi nombre es Jorge Catarino López López. Tengo 35 años de edad. Soy padre de familia. El pasado 14 de marzo del año 2024, yo regresaba de recoger a mi esposa de su trabajo. Junto a mis hijos en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Cuando de pronto llegaron unas personas y nos bajaron de mi unidad de trabajo un taxi verde. Esas personas me llegaron sin comentar el porqué. Ellos me preguntaron de mi libertad. Hasta el momento mi familia no sabe nada de mí. No hay rastro de donde puedo encontrarme. Ni siquiera aparece mi taxi de trabajo. Ayúdame a compartir para poder regresar a casa. Mis hijos y mi esposa me esperan. Toda mi familia se encuentra muy pronto. Por no tener noticias mías. Ellos me buscan por todas partes. Y no van a descansar hasta lograr encontrarme. Mi familia me extraña mucho. Y yo también los extraño a ellos. Espero que Diosito me permita regresar muy pronto a mi hogar. Comparte este video. Para que llegue a muchas personas. Y si alguien tiene alguna pista. O alguna información que pueda llevar a mi familia con mi paradero. Te pido que no te quedes callado e informa. Puedes enviar un mensaje anónimo a esta página. Ellos lo manejarán con absoluta reserva. Ten por seguro. Que no vas a tener ningún con nadie. Todo lo contrario. Con tu información mi familia quedará completamente agradecida contigo. Muchas gracias por dedicar de tu tiempo. A escuchar y compartir mi historia. Que Dios te bendiga siempre. Gracias por tu colaboración. Recuerda que en casa. Me espera toda mi familia. Ayúdame a que yo pueda regresar con ellos.